¿Qué es la carrera de cabello? De manera muy sencilla, podemos lograr mucho y me ha dado muchos beneficios en todos los sentidos, me ha abierto más puertas en el ámbito laboral. Amiga, tú estilista, si me estás viendo, puedes certificarte, vas a ver que vas a tener más logros y más posibilidades en el área laboral. Te invito.